Voy leyendo, mientras se acomodan, el currículo que han hecho aquí en el banco para María. Y así nos vamos entrando en sintonía. María Vallejo Nájera, hija del prestigioso psiquiatra y escritor don Juan Antonio Vallejo Nájera. Licenciada en pedagogía por la Universidad Complutense de Madrid. Escritora, casada con un ejecutivo, que está aquí con nosotros, y madre de tres hijos, a quien le esperaba Dios en Bosnia. Y desde que descubrió que el señor Lama se siente como los primeros apóstoles que debe testimoniar su conversión. Y esa es su misión en la vida. No sé quién ha escrito esto, pero agradecele. Dice, me salto algo que repite, dice, es guapa, casada con un alto ejecutivo, con tres hijos. Digo, bueno, lo ha escrito una mujer, no te pongas celoso. Ella es hija, es que hay dos presentaciones, la cortita, pero estoy saltando. Puede ser la radiografía de muchos católicos de hoy no practicantes, que como ellas son bautizados y casados por la iglesia, pero que viven de espaldas a esa realidad que es Dios como centro de tu vida. Pues bien, María le esperaba a Dios en Bosnia y se sirvió de amigas anglicanas durante sus años en Reino Unido, donde la vida que llevaba era la de una perfecta burguesa ocupada de los suyos y de sus trapitos y reuniones sociales. Esto, ya lo dice si es verdad o no ella. Padre, vaya presentación, ¿no? Porque desde que descubrió que el Señor la ama, desde que el chorro de amor la envolvió literalmente, sin que ella comprendiese por qué le pasaba aquello, desde entonces siente como los primeros apóstoles que debe testimoniar esa experiencia de Dios. Yo solamente decir que algunos de los que están aquí ya han estado en ese santuario, en Međugorje, Bosnia, Herzegovina, y la verdad, a muchos de nosotros Dios ha salido a nuestro encuentro. También comentarle a María, que es un regalo de Dios, este Puente de Mayo van, no sé si, del banco, vamos casi 50 personas, pero del banco concretamente en torno a 30 de ese grupo, y vamos a tener esa experiencia de ir al santuario de Međugorje y, lógicamente, encontrarnos con el Señor a través de la Virgen. Lo digo porque posiblemente después de la conversación, más de alguno dirá, yo quiero estar en ese lugar físico porque quiero encontrarme con Dios a través de su madre en ese lugar. Pues damos la palabra a María, damos también la bienvenida al Padre Eliseo. Si te has subido aquí significa que no me puedo bajar, yo me iba a bajar. Yo digo, pues lo voy a dejar sola. Pero bueno, estamos haciéndole compañía. Es que ella, me lo han dicho aquí debajo, dice que tiene una gran estima por el sacerdocio y eso se aprende mucho en Međugorje, por lo tanto, pues estaremos aquí rezando junto con ella. Muchas gracias, Padre, qué placer. Bueno, la verdad es que ha sido, no sé quién ha hecho mi biografía, pero ha sido una cura de humildad, porque aparte de todo eso, que es todo verdad, pues soy escritora de novela, he escrito 11 libros. Bueno, realmente estoy acabando el 11 ahora. Entonces, bueno, soy tonta, pero no tanto, ¿no? No, no, sobre todo. Porque me da un poquito de vergüenza estar aquí con todos vosotros, que habéis hecho carreras mucho más difíciles que la mía. Yo hice pedagogía, es una carrera de cinco años, sencilla comparada con empresariales, con económicas, así que probablemente, no, probablemente no, en esta sala soy la menos preparada para hablar de nada, de nada. Y no soy teóloga, no soy teóloga, no sé nada de filosofía. En la carrera teníamos bastante filosofía, pero se me ha olvidado, tengo 49 años, cumplo 50 en un par de meses, menos, en un mes y medio, intento alargar, pero no. Y se me ha olvidado todo lo que estudié, o sea, hace tantos años que terminé la carrera. O sea, lo que es formación intelectual, pues sí, desde hace muchísimo tiempo, y aquí estoy. Entonces, bueno, pues es muy bonito ver cómo el Señor ha actuado en mí, porque yo muchas veces se lo digo al Padre Eliseo, que es un gran, gran amigo mío, un gran confesor, una persona maravillosa, que conoce muy bien mi conversión, y muchas veces digo, Dios mío, ¿qué hago yo aquí? ¿Qué hago yo dando conferencias? Y a veces cuando me han invitado incluso cardinales y obispos, porque últimamente es increíble la cantidad de gente preparada que me llama, ¿no? Digo, ¿por qué me llamarán a mí si no sé de nada? No sé de nada. Está claro que de lo que yo hablo, que no sé de lo que hablo, llega al corazón de la gente. El Padre lo sabe, porque lo hablábamos ahora en la pequeña sacristía, ¿no? Que yo no traigo papeles, yo nunca traigo papeles, nunca sé de qué voy a hablar, simplemente rezo. Yo lo que soy es una mujer orante, eso es verdad. Una gran pecadora, no soy santa, soy normal. Normal, en el camino, ¿no? Tropezando a cada minuto, cada día, ya estoy en confesión semanal, y ese es mi camino. Pero bueno, como tenemos tan poquito tiempo, yo le comentaba a Almu cuando me llamó que no sabía lo que queríais de mí, ¿no? Y por eso aconsejé que vierais alguna de mis conferencias. He dado alrededor de mil conferencias en estos últimos 14 años. Mi conversión viene del año 2000. Entonces, pues imaginaros, ¿no? Me convertí y fue el mayor, no sé cómo decirlo, el mayor golpe de mi vida. Porque por un lado vino una gran avalancha de gente a mi vida que asusta. O sea, yo llego a recibir amenazas de muerte por decir las cosas que digo, ¿no? Hasta el momento, hasta el año 2000, hasta el momento de mi conversión, yo no tenía problemas. Tenían los problemas normales, pues el niño se te pone malo, el marido trabaja muchísimo, algún problema que hayamos podido pasar familiar, lo que sea, pero era una vida normal. Y en el momento que entra Dios en mi vida, viene la mayor alegría del mundo, pero también el mayor sufrimiento, ¿no? La mayor cruz. Y ahora ya últimamente las cruces son tan grandes que incluso he tenido que cerrar mi oficina por amenazas de muerte, por insultos, y fue por defender al no nacido. Fue por defender al no nacido, que es el aborto, yo creo que es probablemente lo más diabólico que existe en nuestra sociedad. Y yo, desde que digo estas cosas, pues es cuando me he metido en problemas. Entonces, bueno, antes de meterme en el meollo del tema, de mi conversión, que es lo que queréis oír, os quería preguntar quién de esta sala ha visto mi conferencia para ir al grano y no enrollarme. Y dos, tres, cuatro... ¡Uy! Yo creo que yo me bajo y vosotros daréis la conferencia, que lo haréis mucho mejor que yo. Bueno, pues entonces voy a ir un poquito deprisa. Voy a ir un poquito deprisa para que luego podáis preguntar, porque supongo que tenéis muchísimas preguntas, por eso habéis venido, ¿no? Muy brevemente, mi vida anterior al año 2000, ¿cómo era? Normal, como la vuestra. Nací en una familia católica, muy poco practicante. Esto, la verdad, es que ha creado un poco de polémica, porque la gente se creía que mi padre... Mi padre, bueno, no, un psiquiatra tan famoso, y escribió un libro en el último momento de su vida que hizo tanto bien con su cáncer. Mi padre se convierte con ese cáncer. Esos seis últimos meses de su vida son una conversión muy grande. Pero hasta entonces no, o sea, realmente íbamos a misa los domingos, como todas las familias que han nacido... Yo soy del 64, pues toda esa generación, una religiosidad un poco social, un poco no, yo creo que bastante social, ¿no? Toda la vida aburrida. Yo fui a un colegio que se llamaba Santa María de los Rosales, es a donde van ahora las infantitas, y fueron el príncipe Felipe también fue, las infantas, o sea, no era un colegio católico. Había muchos colegios católicos que se llamaban católicos en esa época, pero eran más académicos que otra cosa, ¿no? Hice la comunión sin enterarme muy bien de lo que era, más por el traje y por la tarta y todo eso. Y para que os hagáis una idea, y ya para parar de hablar de la formación que tenía, os daré el ejemplo de que mi padre, por ejemplo, no vino a mi comunión. No vino a mi comunión porque tenía un evento deportivo que le divertía más. Entonces, pues por supuesto el rosario no se rezaba, yo siempre tenía el concepto de que el rosario lo rezaban las abuelitas de los pueblos, fijaros qué cosa más rara, de los pueblos, ni siquiera de las grandes ciudades, ¿no? Ignorancia total. Ya, bueno, pasan los años, adolescencia normal, novios por aquí. Yo fui modelo, fui modelo 10 años, por la altura, ¿habéis visto? Yo mido un 83, yo creo que ahora menos, yo creo que era un 80 por ahí, con cada embarazo he bajado un poquito. Pero bueno, pues trabajé mucho tiempo con Jesús del Pozo, con Pedro del Hierro, pero vamos, yo creo que no habíais nacido ninguno, ¿no? Hace mil siglos, y lo hice para tener dinero, para tener pocket money, ¿no? Para no pedir a mis padres, a época adolescencia rebelde. Tuve pocos novios, bastante inocentona, la verdad, ahora es que aprendo de los jóvenes, de lo que me cuentan, me da cuenta que viviera muy inocentona, lo sigo siendo después de tres hijos. Pero bueno, una vida normal, normal, ¿no? Ya por fin me enamoro de una persona increíble, llevamos 25 años casados, hemos hecho el otro día nuestras bodas de plata, me enamoro muy deprisa, nos casamos muy rápido, y en mi boda, igual que la comunión o la confirmación, es que ni me enteré. Mis padres muy contentos, comulé y tal, yo creo que fue de las pocas veces que me confesé de corazón, porque me obligaron antes de la boda, ¿no? Y recuerdo decir a mi marido, ¡ay, no me apetece ir al cursito este que nos obligan para la boda, ese cursito católico, ¿no? Pero había que hacerlo, así que fui. Eso fue todo, eso fue toda mi formación, ¿no? Bueno, la vida nos lleva a Londres, mi marido trabajaba en banca, realmente fuimos a él a hacer un máster, y acabó trabajando en un mundo financiero en un banco americano que se llamaba Goldman Sachs, muchos años, ¿no? Y eso pues nos obligó a vivir muchos años en Londres, y ahí empieza curiosamente a perseguirme Dios, pero además a perseguirme de una manera muy curiosa, que es a través de anglicanas. Yo tenía una amiga, mi única amiga de verdad, de corazón inglesa, porque enseguida uno va al extranjero y se hace amiga de los españoles, de los italianos, bueno, pues esta amiga inglesa es la que me empieza a hablar de este pueblito, la guerra había finalizado, y me empieza a contar todas las cosas que ella veía cada vez que iba a Bosnia-Herzegovina, ¿no? Me habla de este pueblito, de los franciscanos, donde parece que estos seis videntes ven a la Virgen, y bueno, a mí eso me suena, vamos, hija de psiquiatra, súper racionalista, súper fría, porque no era atea, no era atea, era tibia, y en ese año ya había escrito mi primer libro, mi primer libro, que era una historia inventada, lo escribí durante un embarazo, me vomitaba mucho, no dormía nada bien, con mi hijo Gonzalo, y entonces me dediqué a escribir porque siempre me había gustado escribir, siempre, cuentos, historietas, pero que me las quedaba yo, y termino ese libro y lo mando al Premio Planeta, y resulta que quedó quinto, ese fue como el primer shock para mí, para mi marido y para mis amigos, como diciendo, anda, pero que resulta que es escribir, yo no lo sabía, ¿no? Y el libro era muy tibio, pero a veces he dicho ateo, realmente ahora sí pienso que yo atacaba mucho a la Iglesia en ese libro, no el curara al malo, en fin, no la dejaba bien, era como mi corazón sentía hacia la Iglesia, y justo en ese momento en el que se publica ese libro y que ya empieza a hablar un poquito la prensa española de mí, como escritora, como tal, como futura promesa, no sé qué, pues muy alejada de Dios, pues esta amiga me lleva a Bosnia. Luego si queréis, como sé que habéis visto la conferencia, si tenéis alguna duda sobre cómo me convence, pues luego podemos profundizar, pero es para ir más rápido. Y bueno, llego a Bosnia, el pueblo me espantó, los que habéis estado allí sabéis que no es un pueblo nada rico culturalmente hablando, yo ya estaba muy inquieta, yo desconocía al diablo, yo creía que el diablo no existía, yo creía que eran cuentos medievales. Don Elisio y yo sabemos mucho del diablo, porque es un sacerdote, bueno, usted también es un sacerdote diez, padre. Pero es que Don Elisio y yo hemos pasado por muchos últimamente, ya para, bueno, perdonad, pero es que estoy un poco nerviosa, entonces iré saltando para adelante, para atrás, pero luego todo el Señor se encarga de ordenarlo en vuestras casas, no en la mía, pero en las vuestras lo ordena todo. Pues yo en esa época no sabía nada del demonio, ¿no? Y ahora, como sabe Don Elisio, sí sé mucho del demonio, sé mucho. He acompañado exorcismos, he visto cómo se hace liberación, sanación, pero en esa época yo no lo sabía. Entonces he descubierto que a mí el demonio lo que me tenía era cegada. Eso no quiere decir que yo tuviera una posesión, bueno, es lo que me faltaba ya, pero es cierto que el demonio actúa en todos y cada uno de nosotros. Yo luego, con los años ya estudiando de religión, que he tenido que estudiar un montón para escribir los diez libros restantes, es que tenían razón todas las cartas de San Pablo, San Pedro, tal, el demonio está rondando para ver a quién devorar. Y esto quiere decir que está pendiente de cada uno de nosotros, porque somos los hijos de Dios. Entonces a mí lo que me tenía, ¿cómo actuaba el demonio en mí? Me cegaba, yo le llamo el gran cegador. Con lo cual yo no veía nada, yo no veía nada más allá. No veía nada más allá de unos curas muy aburridos, de una iglesia muy obsoleta, desde mi punto de vista de entonces, que era una mujer joven, una madre joven, una iglesia que necesitaba un cambio radical a nivel de mentalidad. Y era todo lo que veía. Me hablaban de un cura, hablaba mal de él. Hablaba de las monjas, me parecían un disparate. ¿Cómo pierden las mujeres el tiempo, unas chicas jóvenes o tan mayores, que han perdido toda una vida metidas en un claustro? Todo eso es cómo funcionaba mi corazón y mi cabeza cuando yo aterrizo en Međugorje. ¿Qué pasa? Pues que el Señor actúa como le da la gana, cuando le da la gana, y nos salva cuando le da la gana. Y para mí decidió Međugorje. Y antes de explicarles lo que me pasó, voy a aclarar, para que no haya ningún tipo de problema, porque esto lo hablo siempre con los sacerdotes que me invitan, menos aquí. Aquí ha sido una invitación un poco por la espalda y he venido por cariño enorme a una amiga que hay aquí, que me lo ha pedido de corazón y le ha dicho que vendría. Pero cuando a mí me invitan siempre digo, carta del obispo, invito a María Vallejo Nájer a hablar de su conversión. ¿Por qué? Porque Međugorje a día de hoy no está aceptado como santuario por Roma, por el Vaticano. Los chicos están siendo investigados, acaban de terminar la investigación después de 33 años, que digan ellos su veredicto. Yo no soy quien para decirlo. Por supuesto, en mi corazón sí que algo me pasó. No sé si los videntes verán a la Virgen o no, pero a mí Dios me entró de lleno y despertó mi alma. Y la despertó de la siguiente manera. Aburrida, reforma. Imaginaros una peregrinación en la que hay un peregrino pesadilla. Bueno, pues ese era yo. ¿Esa era yo? Mis amigas anglicanas me pedían respeto. Anglicanas. Me pedían respeto. Yo qué rollo, yo no quiero ir a misa. Además, en inglés no. Yo hablaba muy bien inglés, pero que todos los sacerdotes que hablaban inglés eran irlandeses. Con un acento de Divine Will. Y yo decía, ¿qué? Divine Will. Ah, Divine Will. Pues sí, es lo mismo. No, no es lo mismo. Era todo como muy complicado. Y no quería ir a misa, me aburría. Primer bofetón que me da el Señor. Entro en la misa con una cámara. No quería atender. Me quería ir a ver a los videntes. Que ahora es muy difícil verles. Pero en mi época éramos muchos menos los que íbamos a Međugorje. Ahora ya son masas y masas. Y eran más abiertos. Ahora se han vuelto muy tímidos. Y había uno, el pequeño que iba a recibir a los peregrinos detrás de la iglesia. Entonces yo ya estaba como nerviosa y le quería grabar. Y por eso entré en la misa con la grabadora, con el vídeo. Y me dijo mi amiga, no seas maleducada, María. Tú no puedes estar aquí tomando vídeo como si esto fuera un circo. Esto es una misa. Y yo no la hice caso. Yo la misa y me quedo atrás y tal. Bueno, pues lo primero que me pasó es que el sacerdote que venía con nuestra peregrinación, un viejecito, Padre Omali, que luego fue mi primer director, yo le veo entrar en el altar. Nunca había visto una misa concelebrada, nunca. Me gustó, me impresionó. Dije, anda, qué cantidad de curas, juntos, ¿no? Nunca había visto tantísimos sacerdotes juntos. Y cuando le veía entrar detrás del altar, que entró el último, me sorprendió la casulla. La casulla era hermosísima. Era de un azul, un azul cielo espectacular. Recuerdo que bajé la cámara, me la volví a poner y le veía como si de la casulla saliera una luz, una luz increíble. Era un color, yo nunca había visto un color igual. Y recuerdo que de barbilla a pies tenía un palo de la cruz y de hombro a hombro, el otro palo de la cruz, la cruz blanca y resplandecía, ¿no? Entonces, como yo era tan ignorante, y lo sigo siendo, pero ya era una vergüenza entonces, dije, ah, eso es que ha entrado el último y hay un monaguillo dentro que va, toma casulla, toma casulla, toma casulla. Se ha quedado sin casulla del color de los demás. Era mayo, padre. ¿En mayo de qué color son las casullas todas blancas? Depende de dos días. Uy, nueve de mayo. Nueve de mayo. Blanco. Bueno, pues él era el único que no iba de blanco, iba de azul. Y yo, ay, pues mira, pobrecito, está distinto de los demás. Y bueno, termina la misa, él luego bajó a dar de comulgar y yo le veía que la luz le perseguía, ¿no? Me quedé muy sorprendida. Y ya me gustó, pero fue muy curioso, porque a mí lo que me gustó fue el cura. O sea, dije, qué guapo es, pero es que el padre Mali tiene 80 años. Y no es George Clooney ni es Brad Pitt. Entonces, dije yo, es que es guapo, es bello. O sea, la palabra bella que es como muy cursi para el español, los latinoamericanos lo utilizan mucho. Y yo decía, pero es que yo decía, y mi corazón saltaba como, es que este hombre es bello. Es que me, cómo me gusta el padre Mali. Y yo decía, Dios mío, pero qué estoy diciendo, ¿sabes? Era mucha confusión, pero me gustaba mucho él. Y cuando ya salimos de la iglesia, íbamos andando, caminando muy, muy rápido hacia la parte de atrás, donde nos iba a recibir el vidente, hablando de otras cosas, pensando en unos zapatos que me iba a comprar a la vuelta, en Londres que había rebajas, refunfuñando porque hacía mucho calor. O sea, no estaba rezando, no, esto me lo han preguntado miles de sacerdotes. Yo no estaba rezando, yo estaba refunfuñando y pensando, ¿qué hago aquí? Vale, quiero ir rápido a que me vea el vidente, pero no me interesa estar aquí. Y en ese momento, ¿quién de aquí ha estado en Međugorje? Que levante la mano. Bueno, gracias. Pues en ese momento, fuera de la iglesia, no dentro, no delante del Santísimo, no recién comulgada, porque no comulgué, no, 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 a todo lo que es iglesia, entre el muro externo de la iglesia y los confesionarios en Međugorje, los que no habéis estado, no sabéis que hay una ristra fuera, dentro no caben para confesar. Entonces, hay una ristra muy larga, muy larga, que eso también me sorprendió, porque ahora no hay soldados. En mi época había muchos soldados, ¿no? Y ver las caritas tan jóvenes, con el rosario atado de rodillas, con el traje de camuflaje, dije, Dios mío, que ya empecé como a sentir, digo, en este pueblo pasa algo, ¿no? Esto no se ve en ningún sitio del mundo. Entonces, justo observando eso y pensando en los zapatos y tal, el mundo paró, el mundo paró, paró el sonido, paró la luz, paró la visión, paró todo. Y paró tres segundos, no fue más que tres segundos, fue tres segundos. Y en esos tres segundos yo tuve como una necesidad imperante, o sea, era una cosa que no lo podía evitar, de subir la barbilla para arriba, de subir, ¿no? Recuerdo el cielo, el cielo sí que lo vi. A ver, a ver cómo os lo explico, es muy difícil esto, es muy difícil, porque cuando uno está en el cielo, yo estuve en el cielo tres segundos, que han cambiado así mi vida para siempre, cuando uno está en el cielo todo desaparece, porque no hay ni tiempo, ni espacio, ni nada. Dios es infinito, es alfa y omega, no es el tiempo material como lo sentimos, ¿no? Como el ser humano lo entiende biológicamente, es imposible entenderlo. Pero el cerebro, que ya no es cerebro, es el cerebro, yo creo que del alma lo entiende todo. Y cuando os digo todo, es todo. Uno ve la verdad. Uno ve la verdad de su vida, de su alma, de su situación ante Dios. Yo no vi a Dios, yo no soy vidente, yo no soy como los chicos de Fátima, los niñitos de Fátima. A ver, y es muy curioso, porque a mí el Señor no me permite ver nada. Me ha pasado muchas veces en Međugorje de estar con un grupo enorme de peregrinos, todos viendo el sol, dando vueltas, y yo verlo quieto. Y digo, pero es que estáis locos, es que no se mueve. Y luego me lo han enseñado en la grabadora, en el vídeo. Pero yo verlo quieto, o sea, Dios, a mí, personalmente, a María Vallejonagra, no me permita ni ser vidente ni ver nada. Lo que sí me permite es que mi alma esté muy agitada ante Él. Ante Él. El Señor en ese momento despierta mi alma. Hoy, después de 14 años, lo que creo que hizo fue quitarme al demonio cegador. Me lo quitó. Entonces, el alma que estaba dormida hizo ¡vó! Y levantó. Y levantó. Y en ese momento tuve conciencia, porque yo nunca he visto a Jesús, ni a la Virgen ni nada, ni a los ángeles ni nada. Me han preguntado de todo, no veo nada. Pero sí, mi alma estuvo perfectamente desnuda delante de la omnipotencia de todo un Dios. Y en ese momento vi pasar toda mi vida por delante de mis ojos. Toda mi vida. Pecaos que yo tenía absolutamente olvidados. Y voy a deciros una cosa curiosa, porque lo estuve pensando hace dos días en el avión. Yo tengo miedo a volar. Y todos los vuelos, en cuanto hay una turbulencia, cojo el rosario, ya ves. Y me paso todo el día en vuelos. Y lo estuve pensando en el avión, porque realmente, en todos estos años, lo que me ha enseñado el Señor es que cada pequeña cosa por la que pasemos, hay que ofrecerla por los pecados anteriores. Entonces, yo cada vuelo ahora, digo, Señor, por mi purgatorio. Porque realmente los que tenemos miedo a volar lo pasamos muy mal. También cada pelotita del rosario la ofrezco por un alma del purgatorio. Es muy devota, muy devota las almas del purgatorio. Es otro tema del que si me da tiempo os contaré un poquito. Fue mi séptimo libro, el del purgatorio. El último es sobre el cielo y el infierno. Y el anterior fue el del purgatorio. Entonces, bueno, para contaros esto, toda mi vida pasa delante de los ojos de Dios. Pero no es un Dios de odio o de castigo. Dios no es un fiscal. A mí lo que casi me mata en ese momento fue el amor que me cayó encima. Es un amor tan impresionante que no hay palabras para describirlo. No existe ningún diccionario de la Tierra, en ninguno. Y lo que el alma siente es que te quieres ir con él. Pero a la vez, una vergüenza horrible de Dios. Porque no eres digna. O sea, uno se da cuenta. Y es como todo pasa en un segundo y en mil segundos, porque no hay tiempo. Lo estoy explicando muy mal porque es muy difícil perdonarme. Pero pasa así como todo, todo, todo. Y el entendimiento es perfecto. Porque el entendimiento del alma no es como el entendimiento del cuerpo. El entendimiento del cuerpo interviene el cansancio, el sueño, la capacidad intelectual. No. Cuando estemos ante Dios, nuestro intelecto va a ser perfecto. Como él lo ha querido hacer. Los que nos lo hemos ido emponzoñando, con muchos años hemos ido nosotros. Ahí pasaron amigas del colegio. Ahí pasaron heridas que yo he provocado en otras personas. Sobre todo en épocas de mi vida muy fuertes, donde mi orgullo era grande. Por ejemplo, la época de modelo. Una chiquita joven, como era yo de 18 años, que ganaba bastante pasta por mi cuerpo, por mi cara bonita y tal, me dio mucha arrogancia. Y me dejó ver el Señor en esa época, como a lo mejor yo despreciaba a personas que no eran agraciadas. Bueno, ese es un pecado gravísimo. O sea, el Señor me hizo sentir el dolor de cada una de mis víctimas. Los voy a llamar víctimas. Yo no era consciente de esas cosas. Yo no era consciente. Bueno, por supuesto, pasaron daños que había podido cometer novios pasados. Y noté también el dolor de Cristo. Porque cuando uno comete estos pecados y se da cuenta de todo el daño que ha hecho, nota la tristeza de Dios. Y a ella sí me quise morir. A ella me quise morir. Dije, no puedo, no puedo, no puedo, Señor. Noté que era el Señor el que muchas veces me hablaba. Realmente no, yo no tengo locuciones. Eso es una cosa que se llama tener locuciones. Yo no las tengo. Pero es cierto que mi alma está muy despierta. Muy despierta. Entonces, en ese momento, le dije, Señor, y me quiero morir. No puedo, no puedo, no puedo. En ese momento, mi marido y mis tres niños, que el pequeño era un bebé, pasan a un absoluto segundo plano. Les adoro, les adoraba, les sigo adorando. Pero es como, el mundo no importa. Solo importa este amor. ¿El amor en qué forma era? Bueno, hasta hace cuatro o tres años. Recordad que esto fue en el año 2000. Ahora estamos en el 2014. Hasta hace cuatro años yo no he descubierto lo que era. Yo lo describía a todos los sacerdotes. Pero dímelo, pero ¿cómo era? Y yo, pues yo notaba que era como un rocío, pero era un rocío como de amor. Yo les decía, es como un vago, pero no era vago, porque yo no vi vago. Imposible de describir lo que a mí me caía encima. Yo no sabía que era amor. Hasta que un sacerdote de pueblo, porque a ver, aquí también, yo no voy a hablar mal de los sacerdotes nunca, pero hay algunos teólogos que de tanto raciocinio no conocen. Me parece a mí que no conocen al Señor. Porque el Señor habla con amor, habla también con la intelectualidad y con los estudios, por supuesto. Con esto no quiero decir que no hagan teología, no, por favor, ni filosofía tienen que hacerlo. Pero tanto tienen en la cabeza de intelectual, que es la famosa riqueza que habla Dios, que luego dice que nos va a costar más entrar por el ojo de una aguja. O sea, que es mejor ser pobre, pero en todo, en dinero, en intelectualidad y en todo, porque los superlistos lo tenéis. Porque yo no soy tan lista, lo tenéis muy difícil, ¿no? Entonces, en ese momento, nadie me explicaba, ningún sacerdote me decía, hasta que este de pueblo, un sacerdote súper humilde me dice, pero María, si eso es facilísimo, tal, 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 salmo, tal, que ya se me ha olvidado, fijaros lo bruta que soy, tal, 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 salmo, tal, no sé qué, que lo dice fulanito en el salmo, no sé qué. Y yo, ¿cómo? Yo no me había leído la Biblia, yo no había estudiado la Biblia. A día de hoy sí la estoy estudiando, ahora soy alumna en clases de Biblia. Y digo, ¡buah! Una Biblia, estábamos cenando en casa a unos amigos, todos atosigándome a preguntas. ¿Traen la Biblia? Efectivamente, cuando lo leo, casi me desmayo. Y yo digo, ¡esto! ¡Esto! Me dice, pero si María, si esto está a clarismo, y con los cientos y cientos de sacerdotes con los que yo había hablado, ninguno me había dicho, pero si esto le pasó a este, si esto está en el salmo. Eso es, yo comprendí en ese momento que Dios lo que es es amor. Comprendí muchísimas cosas. Yo podría estar aquí hablándoos hoy hasta dentro de diez días y no habría acabado de contaros lo que yo en tres segundos viví, lo que mi alma en tres segundos vivió. Fue impresionante. Inmediatamente comprendí que mi sitio no era el cielo. Yo no iba a ir al cielo. Si yo llego a morir ahí de un ataque al corazón, yo no estaba preparada. Yo no estaba preparada. Iba con las manos totalmente vacías. Y comprendí que Dios solo nos va a hacer una pregunta. Dios no es un fiscal. Dios no está. Hiciste esto. Hiciste lo otro. Y en la cuenta de ese cliente, te llevas un tanto por ciento que no sigue. Y en los clientes, ¿cuántos? Ay, ya roba papel de la oficina de tu jefe. Eso no, él no se acuerda. Nos acordamos nosotros. Nosotros estamos siempre echándonos la culpa a unos a otros con rencor. Y la primera yo. Dios es todo amor. Y solo nos va a hacer una pregunta. Cuando todos muramos, prepararos ahora, desde hoy, para una pregunta. ¿Cuánto has amado? ¿Cuánto has amado? Preguntároslo ahora cada uno. ¿Cuánto has amado? Yo no había amado. Yo no había amado. Había amado muy fácilmente. Había amado a una persona que la adoraba y que era mi marido. Había amado a tres bebés. Eso es amar muy fácil. Pero Dios va más allá. Va mucho más allá. Y por eso pasaron todas las humillaciones que yo había provocado en otras personas. Desde la más pequeñita, porque tampoco era asesina, ¿no? Pero desde la más pequeñita. Y bueno, tal cual vivía aquello, le dije en mi corazón, ¿no? Todo seguía parado. Y le dije en mi corazón al Señor, llévame contigo, no lo aguanto. No puedo soportar esta vergüenza. Pero ¿sabéis otra cosa? Que de Dios no se puede huir. No había sitio en el mundo donde yo pudiera esconderme. Ni una caverna, ni una guarida. No existe. Ante Dios nada, nada se oculta. Nada se oculta. Hace poco estaba en una merienda. Yo ahora medio vivo en Londres. Vivo en Madrid, pero estamos siempre en Londres por trabajo. Y las mujeres tenemos la mala costumbre de criticar. Va en la mujer. ¡Qué cotillas somos las mujeres! Y yo hubo un momento, pero estaba pasando pipa en la merienda, oyendo todos los cotillas. Entonces de repente es como... Porque digo, pero si es que yo sé que Dios está aquí escuchando esto. Y el pobrecito, como os digo, no se acuerda, no recuerda, pero el demonio sí que es un gran fiscal. El demonio apunta a todo. Todo lo apunta. Todo lo escribe. Y cuando llegue nuestro juicio final va a haber una balanza. Porque Dios es infinitamente misericordioso. Yo solo vi amor. Solo vi amor. Solo sentí amor. Pero es infinitamente justo. Con lo cual, ¿dónde quedaba mi alma? No digo que fuera un infierno, pero yo me quedaba en un pedazo de purgatorio tela. Tela. El purgatorio es dogma de fe, que lo sepáis. Es dogma de fe. Si luego tenéis dudas, os aclaro lo del limbo. Es dogma de fe. Cielo, purgatorio, infierno. Dogma de fe. El católico se lo cree sí o sí. Punto. Y si no estudiar a todos los santos. Empezar por Santa Teresa, que es su año. Ya llega su año. Leeros a San Juan de la Cruz. Yo me he tenido que enfrentar a teólogos. Incluso a algún obispo que me decía que yo había mentido y que no existía el purgatorio. Yo digo, perdón, usted es de la escuela alemana. Yo soy de Dios. Y yo amo el catecismo. Y el catecismo es lo que dice el Papa. Y lo que dice el Papa es que esto es cierto. Y si no, miren las cartas de Juan Pablo II. Como veis, soy tonta, pero leo. Leo, leo, leo. Me puse a leer. Bueno, esto ya fue después, claro. Entonces, mi purgatorio era grande, era grande. Y el dolor que yo sentí fue inmenso. Ya cuando pasó esta experiencia, que tal cual llegó, marchó. Tal cual llegó a mi vida esa experiencia, marchó. Todo volvía a moverse a mi alrededor. Pero yo ya no era la misma. Porque Dios había despertado mi alma. Yo no sé si esos muchachos ven a la Virgen. Ya les he dicho que lo diga Roma. Yo no sé quién para decirlo. Pero a mí en Međugor el Señor me tiró del caballo. No tengo un director, tengo dos. Dos directores espirituales. Y uno de ellos siempre me dice, tú eres como San Pablo, pero sin el San. Porque es que hija mía. Pero me tiró del caballo. Y lo que pasó a San Pablo le puede pasar a cualquier persona. En esta sala he visto entrar una persona que me conoce antes de mi conversión. Una amiga de Londres. Española, pero que ha vivido en Londres conmigo, con nosotros mucho tiempo. Su marido ha trabajado ahí también. Y ella sabe cómo era yo antes de mi conversión. Lo único que me importaba era Jarrots de merienda. Ahora ya no me divierte Jarrots. Ahora ya no me divierte nada. Del mundo no me divierte nada. Pero de lo sobrenatural me divierte todo. Dios es un Dios muy divertido. Eso sí. Cuando te enamoras de Él te caen palos hasta en el bolsillo. Desde mi conversión, y ahora ya me callaré para que puedan hacer todas las preguntas. Desde mi conversión el sufrimiento ha sido infinito. Infinito, infinito. O sea, el demonio es tremendo, ¿eh? Es tremendo. Porque cuando el demonio ve que pierde un alma, se revuelve. No lo puede soportar. Porque claro, es un alma que se le va. Y si todo un cielo se regocija cuando un alma es recuperada. Todos somos hijos pródigos. Aquí santos, yo creo que nadie. Jesús es el único santo. Ni los apóstoles lo eran. Que se peleaban. Y tú, fíjate, le negaban. Hay cosas de los apóstoles muy curiosas. Muchas veces digo, seguro que yo soy Judas. Seguro. Porque es que somos todos tremendos, ¿no? Pero ya se me ha ido la pinza. Yo os decía, pues maldita lo que os iba a decir. Pero bueno, el caso, ah sí, los problemas. Que en el momento que uno empieza a seguir a Jesús. Y yo decidí hacerlo público. Que hace poco un cardenal amigo mío decía, tú lo que has tenido son unas narices muy grandes. Y digo, sí, me las quiero operar. Porque van creciendo con la época. Para estar guapa, ¿no? Como las viejas estas que se operan para estar guapísimas. Pues ya soy vieja. Y digo, es verdad, tuve valor. Porque yo dije, sí, yo dije un fiat pequeñito, muy pequeñito. Comparado al de la Virgen, que fue el más grande de la historia de la humanidad y del mundo entero. El mío es muy pequeñito. Y yo dije, yo voy a dar testimonio de esto. Yo voy a hablar de Međugorje. Yo tengo que contar en España esto. Porque en España no se conocía Međugorje. Yo no me puedo confesar allí con nadie español. Había muy pocos latinos. Había muchísimos alemanes, rusos, coreanos, chinos, americanos muchísimos. Y decía, pero bueno, ¿y España cómo no se sabe esto? Pero ¿cómo no se sabe esto? No me pude confesar en español. Entonces dije, yo voy a escribir un segundo libro. El Señor me ha dado un don. He quedado quinta en el Premio Planeta con un libro que ha hecho daño a la Iglesia. Lo primero que hice. Cuando vuelvo a Londres, cuento todo en mi casa, que se formó. Porque no habíamos tenido ni el más mínimo problema, ni la más mínima discusión en diez años de matrimonio. Y de repente yo me convertía, me había convertido y todo había cambiado. Entonces ya no me divertían las fiestas de Goldman. Ya era muy complicado para mí atender a las esposas de los clientes. Me parecía, perdonad, yo no os quiero ofender. Y a mí Goldman me ha dado de comer. Pero vivís en el mundo de la banca. Es un mundo muy frívolo. Porque es un mundo de dinero. Y el mundo de dinero va unido al cliente de dinero. Y tenéis que cuidar mucho vuestras almas y ser muy correctos con vuestros clientes. Muy correctos. Porque es muy fácil equivocarse. No os digo que un día os convertiréis en made of. No, no estoy diciendo eso. Pero es muy tentador. Es muy tentador vuestro mundo. Es un mundo bonito que se puede hacer mucho bien con el mundo de la banca. Pero también se puede hacer muchísimo mal. Y yo de todo eso lo veía. Pero no con los ojos. Era como si el alma tan despierta. Todas esas cosas las veía. Entonces ya me parecía un pecado irme a Harrods y gastarme mil euros en unos zapatos. Digo, no. A Bosnia que he visto mujeres violadas. Que he visto niños maltratados. Que he visto niños de la prostitución. Que he visto familias que han perdido todo. No. Los zapatos de Zara son preciosos. O ni de Zara. Lo que sea. De Maripaz. Que es un sitio donde compran mis hijas. Eso es lo que yo empecé a notar. Claro, eso es muy difícil. En un grupo alto. De la alta sociedad de Madrid. Y luego ahora de Londres. Y que de repente todo me sonara a incómodo. A incómodo. Hace dos o tres días. Cené con un matrimonio entrañable. Y bueno, él es un banquero muy importante. Al que yo admiro mucho. Yo creo que de mis amigos. Yo siempre le digo que es el más listo. Y en un momento de la cena me dijo. María, ahora te empiezo a entender. Teniendo un puesto muy, muy importante en un banco. Me decía. María, empiezo a entenderte. Con 14 años de retraso. Pero empiezo a entenderte. Y dice. Empiezo a estar un poco incómodo donde me muevo. Porque veo mucha maldad. Porque veo lo que tú me decías. Que es más difícil entrar en el reino de los cielos. Le es más fácil. Aún que me... Bueno, uy, qué malo digo, padre. Estoy diciendo todo al revés. Me entendéis, ¿no? El caso es que yo le decía. Claro, pero si es que el Señor no hablaba solo de riquezas monetarias. Son las riquezas personales. El guapo. Y aquí sois todos guapísimos. Y sois preciosas. Todas las mujeres que hay aquí. Tiene que tener un infinito cuidado con el menos agraciado. Es un ejemplo tonto. Pero así es. Así es. Mi vida a partir de entonces cambió radicalmente. Me he pegado golpes. O sea, llegué a Londres. No sabía nada de la religión católica apostólica romana. Solo sabía que había que ir los domingos a misa. La misa empieza a atraerme. La caja dorada, como yo la llamaba, ni siquiera sabía que se llamaba sagrario. Me atraía. El sacerdote ya no me parecía un ser raro. Ni aburrido. Me parecía la persona más interesante a la que yo podía echar mano. Con lo cual a mi director espiritual no le dejaba en paz. El pobre padre Mali de 80 años. No le dejaba en paz. Por cierto, para aclarar lo de la casulla, se lo conté. Después de esta experiencia me confesé con él. Hacía casi 10 años que no me confesaba. Lloré mucho en esa confesión. Él lloró también. Le dije, padre, creo que me han dado droga en la comida porque le he visto azul. Vamos, a usted no, a la casulla. A la casulla, ¿no? Y lloró mucho porque me dijo, no, no, no eres la primera persona que me lo dice. Y me contó su historia. Y había una historia detrás. Por supuesto, su casulla era blanca, ¿eh? La única que le había visto azulera. Yo fui un regalo para mí y para él. Y él me llevó 10 años. Fue mi primer director y me ha llevado hasta que he vuelto a España. ¿Qué más queréis que os cuente? Para mí, solo, yo no soy como vosotros. Yo no soy buena con las cuentas. Yo soy de letras. El día que me quede viuda, por favor, cuidarme porque no sé firmar un cheque. Yo soy de letras. Pero sí sé contar hasta uno. Porque solo hay un Dios. Y solo hay un Cristo. Y vale la pena conocerle. Y es el número uno. Es lo único que me importa en mi vida. Que Dios os bendiga y hasta siempre. Gracias. Quiero añadir una última cosa. Porque es importante, creo que es importante. Es sobre los sacerdotes, ¿no? También he comprendido a lo largo de todos estos años, no solo que son las personas más divertidas que hay por la tierra, sino que son las únicas personas que a mí me van a llevar al cielo. Porque solo sus manos consagradas me pueden dar a mí la absolución, la bendición, después de la confesión, ¿no? Todo esto lo he ido descubriendo con muchos golpes, con mucho aprendizaje. Pero es verdad, nunca despreciéis a un sacerdote. Da igual lo pecador que haya sido. Él tendrá que dar cara si ha cometido algo grave, que estamos todos hartos de saber que hay cosas graves de los sacerdotes. Los sacerdotes son humanos, los hay muy buenos, mediocres, malos, muy malos y malísimos. Pero son personas. Y si yo, en el momento de la muerte, si viene yo que sé un loco como esos que me amenazan de muerte y me va a pegar un tiro y tengo al lado al peor sacerdote de la tierra, porque sé que es ladro, violador, lo que sea, lo peor, yo sé que esas manos consagradas a mí me van a llevar al cielo si me da la absolución. Nunca lo olvidéis. Yo os aconsejo desde aquí, antes de finalizar, para dar paso a las preguntas, que adoptéis a un sacerdote cada uno y que hagáis sus pecados vuestros. Yo tengo adoptado uno, soy su madre espiritual, he ofrecido mi vida, el resto de mi vida, por cien vocaciones sacerdotales, porque las necesitamos y porque si sus manos consagradas, nuestro mundo muere. Nada más. Alberto creo que tenía una pregunta. Oye, has comentado que Dios es muy divertido, o Jesucristo es muy divertido. ¿Nos puede contar, ampliar un poquito eso? Vamos, estoy contigo. ¿Cómo lo ves? Bueno, Jesús es adorable. Lo que yo conozco, lo que mi alma percibe, por favor no os vayáis de aquí pensando que yo le veo, lo que yo percibo es que es adorable. O sea, Jesús es el marido, yo muchas veces le digo, yo hay dos personas a las que le pregunto todos los días que si se quieren casar conmigo. A mi marido, que se lo llevo preguntando todos los días, desde el día de nuestra boda, mis hijos se tronchan, dicen, no te aburres, digo no. A mi marido se lo pido todos los días, pero desde mi conversión se lo pido también a Jesús. Yo me siento, ya es muy raro esto que os voy a decir, yo me siento su esposa. Y Jesús me trata como a una esposa, me trata como una esposa. Siempre me pone a la persona indicada, al sacerdote indicado, al sacerdote herido, que también ha pecado y acude a mi don Eliseo, lo sabe. Yo recibo en mi oficina, en mi web, hemos llegado a recibir mil entradas, a lo mejor en una semana. Y muchas son de sacerdotes, que me piden a mí consejo. Digo, Dios mío, ¿hasta dónde hemos llegado? Para que el clero me pida a mí algún consejo, Dios mío, ayúdame, ¿no? Somos todos hermanos, entonces, el Señor te abre grandes caminos. El Señor también te deja muy solito al principio, ¿eh? Yo pasé de ser como muy popular, muy tal, a la loca que se ha ido a Međugorje y que no ha parado de hablar a la Virgen. Mis amigas de Londres se tronchaban, porque decían, ¿quién te ha visto y quién te ve? Mi hermano, al que quiero con todo mi corazón, es ateo, y me ha prohibido que le diga la palabra Međugorje. Me ha prohibido. O sea, el converso, es que somos muy problemáticos, porque el converso, el fuego que mete el Señor en el alma de un converso, no se puede apagar con nada. Solo se apaga con la Eucaristía y con la confesión. En mi caso, los otros sacramentos son importantísimos, pero a mí solo me calma recibirle y confesar. Eso me da la gracia para tenerle dentro de mí. El día que yo no comulgo, yo no me encuentro bien. Ya enseguida tengo muchos defectos, entonces enseguida el demonio es súper listo, de verdad. Es un ser real, es que lo sabemos, don Eliseo, es que lo sabemos. Es real, entonces el demonio está siempre observando. Y todos tenemos pequeñas rajitas, todos. Uno es el tabaco, otro es el alcohol, otro puede ser enfermedades, como la anorexia, como el odio, como el rencor, como el no perdonar. A mí me cuesta mucho perdonar, estoy en el camino. Me han hecho mucho daño muchas personas, son muy rencorosas. Y entonces el demonio sabe de esas rajitas que tenemos, esa heredita, lo sabe perfectamente, está mirando. Y en el momento que te despistas y no estás en gracia de Dios, ¡pum!, se mete. Y ya esa tarde tienes un cabreo contra el jefe y si lo ves le rayas el coche. O sea, es así, es que es así, es así. Entonces, ¿qué tenemos que estar? Permanente y todo lo que podamos estar en gracia de Dios. ¿Qué pasa con Jesús? Tú me preguntas que te cuente anécdotas. Pues a mí me ha separado de mucha gente a la que yo amaba muchísimo. Gente muy frivolona, buenísimas personas, pero que yo creo que es que están como estaba yo antes, es decir, cegados ante el amor de Dios. Y entonces, con mucho dolor, yo había como estas personas. Yo me convertí en una amiga incómoda, porque les dejaba ver cosas que les turbaban, turbaban su alma. Entonces, no me hables de esto. No, yo no quiero confesar. Los curas, si son todos pederastas. Y yo decía, no, no, no. Entonces, les empiezas a inquietar. Inmediatamente, ¡vum!, se iban, ¿no? Me quedaba muy solita. Entonces, durante mucho tiempo le dije, Señor, me estoy quedando sola por seguirte. Esto lo cuento de broma, pero oí, lleva un sufrimiento y una humillación y una peregrinación hacia el cielo, un pequeño purgatorio, ¿no? Pero uno se queja en el sagrario y el Señor no es sordo. Es que lo escucha todo. Entonces, yo le decía, no me dejes solita, me siento sin amigos. Inmediatamente me empezaron a entrar una cantidad de amigos nuevos que ahora no doy abasto. O sea, mi marido dice, no puedo en más planes. Yo los llamo juergas místicas porque me lo paso. O sea, olvídate de las fiestas esas de nuestra época de Pacha. Olvídate. O sea, esto, bailar en la juerga mística del Señor. Es que es lo mejor. ¿O no, padre? Es que lo pasamos muy bien. Mis amigos dicen, mamá, ¿es posible que tengas amigos que no sean curas? Porque siempre que vienen a comer mis hijos, siempre un cura. Es que, claro, yo les exprimo. Yo les exprimo porque me cuentan cosas increíbles, ¿no? Y para contarte una anécdota muy bonita, que he empezado a contar con mucha timidez, porque, claro, si os pongo a contar anécdotas que me han pasado con Jesús, sin verle, recordarlo, ¿eh? Recién conversa, vuelvo a Londres, y me empieza a atraer mucho a entrar en iglesias católicas. Recordar, Inglaterra es un país anglicano, ¿vale? Entonces, no hay tantas iglesias católicas como en Madrid, en España. Entonces, yo, en cuanto veía la puerta abierta, que estaban muchas cerradas, me metía. Daba igual si estaba haciendo yogui, no se venía con las bolsas de la compra, lo que sea. Hasta que un día, por primer... Yo me quedaba delante de la caja dorada, del sagrario, porque me gustaba, yo no sabía por qué me atraía, me atraía, yo no sabía que dentro estaba el Señor. No lo sabía, era muy bruta. Hasta que un día, delante de la caja dorada, veo una custodia. Y la forma expuesta. Y yo, anda, esto no lo había visto yo nunca. Digo, qué raro. ¿Y por qué ha sacado una forma? Digo, aclaro, como es un país anglicano, pues para que los despistados que entren vean que esto es católico. O sea, así pensaba, ¿no? Y me quedé un ratito ahí, me quedé un ratito ahí, bueno, un ratazo, porque se me iba a la azotea y me quedaba ahí feliz, encantada. Como cuando uno empieza a salir con la novia, o mi caso, mi novio, que luego fue mi marido, y no ve defectos. Y uno está así embobado, embobado. Y dices, ahí va, pasa media hora y sigo embobado. Pues así me pasaba. Yo me quedaba embobada, embobada, no veía nada, ¿no? Pero yo estaba feliz delante del sagrario. Pero ese día delante de la custodia era ya el mejor guateque. O sea, yo decía, esto a mí me encanta. Voy a pedir, voy a pedir que la saquen mucho, que la saquen mucho, porque a mí esto de que lo tengan aquí, esto aquí católico, a que huela todo a católico. Y ahí me fui. O sea, al rato me di cuenta que era tardísimo, que se me había ido la cebolla, y digo, pues me voy para casa. Y al salir, en mi alma, repito, no, o sea, no, es muy confuso, es muy confuso. Yo no sé si lo oí, si no lo oí, pero mi alma lo notó. Una voz masculina preciosa, que inmediatamente el alma, es que es el alma el que se da cuenta, no es el cerebro, lo entiende. Y me dijo, gracias por venir a verme un ratito. Y me di la vuelta y dije, ahí va, la custodia habla. Digo, ¿esto qué es? Digo, entonces yo qué hacía. Cuando a mí me pasaban estas cosas, pues os puedo contar miles, miles. Cuando llegaba a casa, ¿qué hacía? Llamar corriendo a mi director. Y yo le decía, padre, padre, hay un micrófono detrás del palo dorado que habla la gente. Me decía, ¿qué? Y yo que sí, que sí, que yo sentía. Entonces le he contado y él se reía, se reía. Y me dice, María, es el Señor. Y digo, ah, pero que está consagrada. Y yo, dice, por supuesto que está consagrada. Os digo una cosa, ¿eh? Os digo una cosa. Cristo está vivo en ese pedazo de pan. No hay diferencia en el que andaba por Galilea. No la hay. No lo podemos ver. Es la única diferencia. Los apóstoles le veían. Y le veían como se reía y como charlaba y como enseñaba y como se bañaba y como se mojó en el río Jordán cuando le bautizó. Eso lo veían. Nosotros es la única diferencia porque, claro, nos lo cargamos y ya, pues, el pecado también se paga. Pero es el mismo. No hay diferencia. Cuando estáis delante de un sagrario que sepáis que Cristo está ahí sentadito y os mira con un amor infinito. Y os necesita. Y necesita que le entrenéis a vuestros hijos y vuestro trabajo y a vuestro jefe y vuestros pecados. No desperdiciéis el sagrario. A mí me han contado muchas cosas feas que no me quiero creer de dentro de iglesia. O sea, no que sea la iglesia mala, sino de personas que investigan y dicen, María, yo, fíjate todo lo que está pasando que se están cargando masas y masas y masas de gente en Asia por su cristianismo y en África, ¿no? Dice, quizá Dios no lo quiera, pero quizá nuestros gobiernos no son muy pro iglesia, no son muy pro Dios, han apartado a Dios. Entonces, ¿y si algún día nos quedamos sin Él? Yo, a mí, yo prefiero morirme. Yo no quiero vivir en el mundo sin poder comulgar. Yo no puedo vivir sin Cristo. No desperdicies porque ahora está y ahora aquí en este banco lo tenéis ahí en una capilla todos los días. Hablar con Él porque Dios no es sordo. Es un poco silencioso a veces. Yo a veces digo, ay, estás tan sordito, pero no está sordito, la que estoy sordita soy yo. Dejarle que también nos hable al corazón porque Él contesta. Él contesta. Esa es una anécdota de las diversiones de Dios. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Tres segundos donde te cambió toda la vida y qué pasa con los que estamos aquí. Ni vemos casillas ni tenemos tres segundos. Si no, tenemos que encontrar o buscar el amor de Dios. Aquí donde estamos sentados. Pues mira, la respuesta es muy fácil. Es cierto que yo he sido una privilegiada. Quizá yo era mucho más pecadora que tú, ¿no? O que mucha gente. Quizá el Señor decidió que o me salvaba así o mi alma se echaba a perder. Por eso yo lo recibí. Pero también te voy a contestar. Es muy fácil lo que tienes que hacer para recibir lo que he recibido yo. Y si no me lo dirás en una temporada. Vete a cualquier sagrario del mundo, a cualquiera, católico, te pones delante de él y le dices Señor, quiero tener más fe. Y ya está. No hay más. No hay más. Hazlo. No sé qué te va a pasar, pero hazlo. Como le abras esto la puerta, este poquito la puerta, hace ¡vum! Desgraciadamente, al revés es igual. Los que abren una rajita al demonio hace ¡vum! Y entra, pero a una velocidad increíble. Pero Dios también, ¿eh? Entonces, Él está esperando tu llamada. Hazlo. Hazlo porque está. Es el mismo de Galilea. Ya hablaremos. ¿Alguna pregunta más? Sí. Yo quería preguntarte, ¿hablas de los que no se han hecho después de la conversión? Sí. Pero hablamos un poco también de la paz. Ah, bueno, la paz infinita. No, supera todo, todo. O sea, la alegría que se tiene con Jesús supera todo, 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 lo supera todo. O sea, a mí me han llamado, bueno, me han llamado de todo, de todo. Han dicho unas calumnias, a mí me han atacado mucho, mucho. Mi cruz han sido las calumnias, no solo de fuera, sino también de dentro, de personas muy cercanas, ¿no? El sufrimiento ha sido espantoso. Lo que pasa es que Dios siempre ha ganado la partida. O sea, cuando yo he acudido humilde, le he dicho, Señor, ayúdame, no puedo con esta cruz, no puedo soportarla más. Enseguida Él te da la fuerza. Esos son los dones del Espíritu Santo. O sea, el Señor da fortaleza, da alegría, da esperanza, da templanza. Bueno, yo la templanza no la tengo, esa se la estoy pidiendo mucho, pero da todo. O sea, como tú al Espíritu Santo le pidas los siete dones, que yo no sabía ni lo que eran, también lo he ido averiguando con la renovación carismática, porque también aclaro aquí, todo el mundo me quiere encasillar. Y yo soy incasillable, yo no soy ni de los legionarios, ni del Opus, ni de... Yo soy una gitana de barrio, o sea, yo soy una gitana, o sea, yo voy por la calle, parroquia que hay, ahí me meto, me da igual que sean los neocatecumenales, que el sun sun corda, yo con tal de que esté Cristo, que sea dentro, dentro de la religión católica, apostólica, romana, ahí me meto. Y resulta que unos que me parecían a mí chalaos, que eran los carismáticos, oye, metiéndome con ellos, riéndome de ellos y todo, los he empezado a investigar y son los que me han enseñado a mí a amar al Espíritu Santo. No tenía ni idea. Entonces, todo es iglesia y el Señor da esa alegría, pero hay que pedirla. Entonces, también el Señor te da todo, pero también te dice, toma mi iglesia, es tu madre, es tu maestra, utiliza a los sacerdotes, ellos están para ayudarnos, no para hacernos daño. Entonces, yo lo que hacía, la vez que tenía un problema, acudía, digo, padre, tengo este problemón y quiero matar a esta persona. Me decían, no, hija, no, no, y me decía, léete este libro, léete a Santa Teresa. A mí, por ejemplo, el libro, os lo aconsejo de corazón, somos españoles, tenemos a Santa Teresa, a San Juan de la Cruz tal, pero para mí, el libro que me tumbó, o sea, que después de mi conversión me llegó a Dios, pero rapidísimo, es el diario privado de Santa Faustina Kowalska. Leeroslo, es una joya de la corona. Y además, es muy curioso porque dicen que los santos no se escogen. Yo no sabía quién era, yo era muy paleta. Los santos os escogen, hay un santo en el cielo que está mirándoos a cada uno y os ha acogido, os ha acogido. Y un día se hacen muy reales. Leeros este libro porque en ese libro vas a ver la belleza que yo pasé, que es, con todos los problemas que tenía, leí el libro y digo, pero si es que Dios es más fuerte que todo tipo de problemas. Hay madres, jovencitas, que me han dicho, tú hablas así porque tú no has perdido un hijo. Y yo siempre contesto lo mismo, digo, es cierto, mis tres hijos están sanos, no he pasado, por eso yo creo que es lo peor por lo que puede pasar un laico. Lo peor, perder un hijo, lo peor, peor que perder el marido. Pobrecitos que también, pero los niños es que te destrozan, te destrozan de corazón y digo, es verdad. Pero también he entendido una cosa, también es que he entendido muchas cosas en esos tres segundos. Cuando uno está en el cielo tres segundos entiende todo. Y entendí que nuestros hijos no son nuestros y nuestros maridos tampoco. son de él. Y si yo os diera una charla de todo lo que aprendí, de lo que hay que hacer como padres, la responsabilidad que tenemos porque él te los presta. Dios Padre nos los presta y vamos a juzgarnos también por eso. cuando diga cómo has amado, cuánto has amado, de repente vas a ver a tus hijos y vas a decir, Dios mío, les he llevado a Dios, les he hablado de Dios o no he hecho más que comprarles place y ropita. Tenemos una responsabilidad bestial, ¿no? Entonces, yo creo que Dios suple todo, Dios los suple todos, los suple todo, pero tenemos que ser muy humildes. La clave para conocerle muy bien y creo que, bueno, es que para qué lo voy a decir yo, es que lo sabéis, la Virgen, o sea, no existe en la Tierra, en el Universo, nadie más humilde que la Virgen. Por eso yo creo que el Señor tenía muy claro que iba a ser la madre de Jesús. La clave está en la humildad. Con la humildad y la obediencia a Dios se consigue todo, superar drama, superar muerte, superar accidentes, superar tetraplegias. La semana que viene, bueno, cuando venga mi amiga María Luisa Rujarabo en su sillita de ruedas conoceréis como desde una tetraplegia se ama también a Dios y se es súper feliz. Dios, cuando tú lo encuentras lo puede todo, todo, todo. El problema es ser lo suficientemente humilde como para saber perdonar y no soy santa, o sea, yo esto os lo cuento ahora y luego cuando estoy en casa les pego oritos y dicen, mira la santa, mira la que habla el Santander, mírala, mírala. O sea, que aquí el camino es difícil para todos. Digo, ay, es verdad, señor, ¿qué hago? Don Elisio me confiesa, por favor. Otra vez, hija, más al pobre Yán y le cuento las cosas, digo lo mismo, es lo mismo, es lo mismo. A ver si cambiamos de pecados porque es que uno cae y recae y recae y recae y recae. Preguntaros cuando os vayáis de aquí una cosa, si vosotros estuvierais en la época, como siempre digo en mis comprensías, es que estamos con Jesús porque es el mismo de Galilea, preguntaros qué seríais vosotros en la época de Jerusalén, ¿quién seríais? ¿Quién seríais? Yo durante mucho tiempo decía, yo la Magdalena, yo la Magdalena, porque yo qué sé, la primera que se le aparece Jesús, que es perdonada, que era guapa, digo, yo la Magdalena, pero conforme te vas entrando en la puerta del Señor empieza, pues empieza a estrechar, a estrechar, a estrechar, hasta que se queda, os lo prometo así, se queda así, entonces de repente tienes que hacer así, ponerte de la hoy con la confesión, entrad, y he descubierto que muchas veces soy Judas, es que muchas veces lo soy, o Herodes, es que lo soy, y ya para terminar con tu pregunta en esto de los santos, que también quiero que penséis quién es el santo que os ha escogido, fijaros lo que me pasó el otro día, es una anécdota increíble, 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 me fui a Polonia, llevaba 10 años desde que leí el diario de Santa Faustina queriendo ir a Polonia, es polaca, y estaba delante, dije vamos muy tarde, ya me he pasado, es que le he oído así toser, digo, pobre, debe estar a punto de suicidarse ya, cuando esto, ¿dónde está mi jefa, Almu? Tú me haces tas, y ya cortamos, pues el otro día en Polonia, en el santuario de la Divina Misericordia estaban los restos de Santa Faustina, mi santita, yo tenía unas ganas de ir, entonces voy allí, que es un santuario ya gigante, tú has estado en el liceo enorme, enorme, y veo pum, porque siempre me dan a besar una reliquia en un trocito de tela, ahí tenía un pedazo de huesito así, un reliquión, y entonces yo me pongo ahí emocionada, estaba delante, o sea, la reliquia, que yo creo que es un trozo del dedo, y la tumba de ella ahí, tres de la tarde, hora de la Divina Misericordia, que es un tema de ella, que Jesús le dictó, y está, bueno, es una historia larga que no me da tiempo a contaros hoy, pero bueno, yo estaba contenta, porque estaban las monjas, que me chocó mucho, rezan así con los brazos, todo el rosario, para sacarle gracias a Cristo, y yo delante de la tumba de mi santita, le dije, Santa Faustina, yo te presento a mis ocho amigas con posesión diabólica, tengo ocho amigas, ocho, ocho, con posesión diabólica, don Eliseo sabe que no miento, él sabe que es verdad, y se las puse, le dije, por favor, señor, por favor, santita, Santa Faustina, terror de los demonios, todos los santos son terror de los demonios, en los exorcismos se utilizan estas reliquias, y nos, ¿cómo se pone? el demonio, fat, horrible, y dije, ayúdalas, 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 estas víctimas estaban en Madrid, yo estaba en Polonia, pasa el rato, yo lloré un montón, recé con todo mi corazón por ellas, cuando ya llego al hotel por la noche, no tenía los whatsapps, porque había quitado el roaming, y cuando llego, cuarenta whatsapps, dos de ellas, no de las ocho, también Dios actúa de forma muy, Dios es un Dios muy misterioso, nunca actúa como queremos nosotros, siempre actúa como él quiere que es la mejor forma, aunque nosotros no lo podamos entender, él, la forma que él escoge es la correcta, y yo dije, yo luego me pregunté, ¿por qué no los ocho? bueno, dos de ellas, sin hablar, estas dos víctimas, sin hablar entre ellas, me dice una, ¿qué has estado haciendo a las tres de la tarde que estaba en mi casa y no sabes la manifestación que he tenido? porque el demonio se asusta mucho cuando alguien, pero yo estaba en Polonia, digo, Dios mío, yo estaba delante de los restos de Santa Faustina, digo, estaba rezando por ti, por tu liberación, y me dijo, pues María, me ha pegado una paliza que casi me mata, el demonio no se quiere ir, entonces por eso se mueven y agitan, porque el demonio no se quiere ir, está adentro, no quiere salir, pero Faustina le metió un sopapo y a la otra persona igual, por otro WhatsApp, sin hablar entre ellas, son amigas, ya se han conocido, me dijo María, hoy me has liberado de uno, tiene varios, me has liberado de uno, ¿qué has hecho? ¿dónde estás? Digo, Dios mío, el santuario, ¿lo veis lo importante que es? La oración, la oración lo puede todo, todo, hasta perdonar un asesinato, y aunque no pidan perdón, lo pueden, a mí, esto me cuesta, el otro día viendo lo de los Laeta, tal periodista este que, Dios mío, no pedían perdón, estos chicos no piden perdón, bueno, pues hay que perdonar, es que no queda otra, porque no vamos a entrar en el cielo sin perdonar. ¿Ya? Ahora sí. Don Elisio no quiere decir algo. Sí, don Elisio, cuénteles algo. Sí, y se dice, bueno. Dice, yo venía de oyente y me han puesto de conferenciante. Bueno, sobre todo por el horario, pero yo creo que queda claro que María tiene que volver, ¿no? Así públicamente se compromete. Ay, sí, lo hemos fichado. Ella preguntó al inicio que quién ha ido a Međugorje, yo creo que quién va a ir a Međugorje, es la pregunta, ¿no? Uno, dos, dos, tres, cuatro. Pero no solamente en este grupo, sino quién va a ir a Međugorje cuando Dios te llame. O sea, yo creo que ese santuario no se debe dejar de visitar. Yo he estado en varios santuarios, aquí hay gente que acaba de llegar de Fátima, etcétera, todos los santuarios está Dios, la Virgen, pero ahí hay algo muy peculiar, muy particular, por ejemplo, que decía el fenómeno de las confesiones, pues yo no lo he visto en ningún otro sitio, por lo tanto, pues Međugorje se convierte en un sitio a conocer. Y bueno, Dios puede tocar tu corazón. Yo voy a decir tres cositas, nada más para despediros. Primero, con el tema de la existencia del demonio, es verdad, yo decía, el que no crea en el demonio que le llevan a un exorcismo y luego se entera, ¿no? Y entonces, leyendo un libro que se llama Catequesis del demonio, porque también da catequesis, así lo titulan un poco jugando con el título, porque es lo que él revela en los exorcismos, que él no, bajo la orden de Dios, no puede mentir. Y hablando María de las mujeres, etcétera, el demonio decía que lo que más odiaba era a las consagradas, a las carmelitas. Dice, esas mujeres que desperdician su vida, que no conocen el placer, etcétera, dice, son las que más me arrebatan almas, fíjate, desconocidas para el mundo y son las salvadoras quizá de nosotros, ¿no? Por lo tanto, y luego, bueno, la confesión, pues, aprovechad. Yo creo que todos somos pecadores y necesitamos la confesión donde estéis, ¿no? Y luego una frase con lo que decía ella, me recordé de San Juan María y dice que a los sacerdotes Dios no les permite ver todo el amor que imprime en el sacramento de la Eucaristía porque morirían de amor. A mí esa frase se me hace muy reveladora. O sea, si nosotros captáramos el amor de Dios en el sacramento, el corazón explotaría, no resistiríamos. Imagínate, pues, ese encuentro con cada uno, ¿no? y luego estoy a favor de que las mujeres son cotillas, ¿eh? Pero eso es otro tema, no, eso es broma. Muchas gracias por haber venido y, y bueno, que disfruten la comida, ¿eh? Y gracias María por habernos. Gracias. 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 Gracias.